¡Seguimos disfrutando de este gran desfile de estrella en nuestra alfombra soberana! Ustedes saben que para estar aquí en esta noche, muchos artistas le conlleva un tiempo de preparación de días, semanas y hasta meses, como es el caso. En esa situación yo también tenía que estar a la altura de esta alfombra y de las circunstancias, así que hoy me encuentro totalmente lista para llevarles a ustedes lo mejor. Me siento muy complacida, muy contenta con este diseño a cargo de la maestra Yarina Azar, complementada con mis joyas de Gold Center, mi peinado de Magdalena Castellano. En esta noche totalmente lista, pero lo que mejor me queda a mi juicio es mi sonrisa colgate. La mejor sonrisa que le puedo regalar en esta noche a todos ustedes para llevarle buena vibra y muchas emociones. En este caso, mi sonrisa colgate me representa. A ustedes el compromiso de que estén en sintonía porque sé que son muchas las estrellas que esperan en esta alfombra soberana. Durante la noche también tendremos la participación de Bad Bunny, Cani García, Gilberto Santa Rosa, entre muchos otros nacionales e internacionales. Mi querido compañero Joel López se encuentra con una agrupación que llenó de orgullo a toda la República Dominicana cuando tuvieron la oportunidad de participar en America's Got Talent. Adelante, Joel. En 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. ¡Tara Popes! Ese es el ánimo que tienen los muchachos que nos representaron en American Good Talent. Muchachos, lo suyo es muy fuerte. ¿Cómo se sienten con este reconocimiento internacional? Oye, esto es un sueño hecho realidad para nosotros y yo creo que para todos los bailarines que también están en casa viéndolos. Es la primera vez que nos reciben con tanto cariño como artistas, de verdad que lo soñamos y gracias a Dios lo estamos viviendo. Se lo merecen. Me llama la atención que ustedes son el opening de Premio Soberano y yo lo veo muy elegantemente vestido. ¿Cómo van a hacer eso y qué podemos esperar en el opening? Lo estamos haciendo con muchísimo amor y esperamos que de verdad que lo que hemos preparado junto a la Insuperable y al Alfa les encante. Es una súper sorpresa y a lo mejor tenemos el traje aquí debajo, digo yo, no sé. Uhhh, éxito, que les vaya muy bien en su presentación y estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias. Reading, continuamos contigo. Me encanta estar aquí en la entrada porque ya yo voy chequeando, voy haciendo mi listado, veo que Merián Cruz acaba de llegar, vestida de blanco. Ahorita les comento, yo sigo en retrospectiva. Otra de las siempre comentadas en estas alfombras rojas de Premio Soberano es precisamente Pamela Suedt, quien en el 2016 eligió esta pieza de Orieto Menech bordada completamente en pedrería negra a mano que, dicho sea de paso, no necesariamente se veía todo el trabajo que tenía hecho en televisión, pero en persona era un trabajo exquisito. 2017 una columna en plumas en pitch de Janine Azar que le acentuaba muy bien y en el 2018 fue una de mis favoritas con este de Joseph Sánchez con un gran lazo en el hombro que caía y se convertía en una capa. Definitivamente ha sido uno de sus mejores años. Continúo con Yelix Alor en el 2016, una de las mejor vestidas por Luis Domínguez en esta sirena con pierna descubierta y un trabajo en plata en la parte superior que hacía excelente juego en su cabello. 2017 también Janine Azar eligió con esta columna en flecos toda bordada en plateado y en el 2018 otro lazo. Este rosado dio mucho de qué hablar porque decían como que si parece una Barbie, si no, pero ella es la chica Barbie, entonces iba muy bien con su personalidad. Y para finalizar, mis retrospectivas, por supuesto, una de las grandes favoritas, Nash Lavogar. En el 2016 eligió este diseño de Naim Khan a doble tonalidad, con escote profundo al frente y en la espalda. Todo un trabajo de pedrería a mano que le quedaba espectacular definitivamente. En el 2017 también otro Naim Khan y este trabajo tenía como un bordado en tachuelas que le armaba una estructura y parecía una estatua. 2018, que fue el año justamente cuando le tocó presentar con un dominicano Oscar de la Renta muy sofisticada, muy clásica y definitivamente uno de mis favoritos. Joel, paso contigo. Bueno, dos nominaciones a premio Soberano como revelación del año y videoclip del año. Muévenme segurita en la cutie, ponmela de pala en la cutie. Los blanquitos están con nosotros, bienvenidos muchachos, ¿cómo están? No, de verdad, tú sabes que es una experiencia nueva para nosotros, estamos súper emocionados, trabajamos para esto. Y no, lo que Dios quiera, esto no es una competencia, es un mérito al arte dominicano y por eso estamos aquí. Si tuvieran que elegir uno de los dos premios, ¿cuál elegirían? Bueno, no te miento que me gustaría hacer la revelación. Revelación. ¿Quién los viste hoy muchachos? Empezando contigo Beto. Bueno, nosotros estamos vestidos por el blogger y también el fashion, se llama Sebastián Pou. Sí, 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 a todos, ¿no viste Sebastián Pou? Muchísima suerte muchachos, tuvieron un año maravilloso y ustedes están haciendo buena música. Los blanquitos en premio Soberano, la rumba empezó temprano, muchachos, y empezamos en Maniquí. Vamos a ver cómo está eso allá en Maniquí. Adelante, muchachos. Gracias, Joel. Bueno, en este pre-show del Soberano Lounge de Cerveza Presidente, nosotros comenzamos aquí a disfrutar. Ya hemos visto que todos los artistas ya se están yendo a la alfombra, están desfilando. Ahí vivo el alfa, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque la alfombra ya está en fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Falla, falla. Denise, así que ya lo sabe, todo el mundo ya está tranquilo, ya todo el mundo se va. ¿Y tú? Albert, yo sé que la calle bota fuego, falla, falla, pero yo me tengo que cambiar, Albert. No, 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 no. Sí, Albert, yo me tengo que ir. Usted se queda conmigo, esto es como los músicos del Titanic, junto hasta el final. Joel López, me voy contigo, yo me quedo con Denise aquí, va a seguir. Pero me otro cambio, Albert. Usted no se va. Gracias, muchachos, gracias. Y qué bueno que en Maniquí la cosa sigue buena. Un gran diseñador dominicano está acompañado en este momento de Ridi en Pantaleón. Ridi, cuéntame. Qué bueno que lo resaltas, Joel. Y es que República Dominicana es definitivamente cuna de grandes talentos. Y aquí hacemos moda. Me acompaña precisamente el maestro Arcadio Díaz. Bienvenido a Premio Soberano. Gracias, hermano. ¿Cómo estás? Yo me siento muy bien y, por supuesto, nervioso, porque al lado de un tipo que sabe de sastrería, pararse con un saco y que tú no me analices. Estoy bien. Muy bien. Ridi, ante todo, quiero manifestar la felicidad que siento esta noche, porque esta noche se galardonan el talento nacional, el arte y la cultura. Por tal razón, es un hecho significativo para nuestro país. Y yo me atrevo a agregarle a eso, tú eres responsable de vestir a muchos de esos talentos que se presentan justamente en el escenario de Premio Soberano, celebrando el 35 aniversario. Felicidades. Bienvenido a esta gran fiesta. Luz García, paso contigo. Me siento tan feliz de celebrar junto a ella este momento tan mágico en esta gran noche, sobre todo porque ella es referente dentro de la comunicación en la República Dominicana, una de las más queridas y de larga trayectoria de nuestro país, Yagna Tavares. ¡Qué honor! ¡Mi lucecita querida! Se veriza la piel. ¡Ay, tan bella! Dios te bendiga. ¡Qué honor tan grande estar aquí, venir en compañía de mi niña, digo, de mi joven, perdón, María Manuela, quien me acompaña por este momento tan especial, mi hermana María del Mar, mi hermana Leslie, toda la familia nos sentimos verdaderamente felices, Luz. ¿Orgullosa, María Manuela? Claro que sí. 35 años de nuestros premios, 35 años de trayectoria, que en esta noche se te reconoce con un soberano al mérito. ¿Qué representa este premio para ti? Uf, muchísimo, de verdad, Luz. Muchísimo porque es trayectoria, porque es vida. De hecho, desde que me dijeron que esto iba a suceder, que me honró mucho, vinieron tantos recuerdos, mamá, tantas reflexiones, tanta vida, tantos momentos de júbilo maravillosos, pero momentos no tan buenos, lo aleccionador de levantarte después de cada caída, y tú saber, ya me voy a emocionar, yo voy a perder la pestaña esta noche, así que me van a dispensar, pero tú saber que esa trayectoria tan larga, ha tenido todo el apoyo del público, que a fin de cuentas es quien nos mantiene aquí, me llena de muchísima emoción, así que ya saben, he estado ahí con el corazón lleno de confeti, y toda mi familia igual. Yo me siento muy orgullosa de compartir mi nacionalidad con una mujer que nos representa dentro de la comunicación de manera tan digna como lo haces tú, además en esta noche doblemente nominada con el programa semanal de variedades y como presentadora de televisión. Estas y más emociones se viven en esta noche de 35 años, celebrando Premios Soberanos y el Arte Nacional. No se muevan, que enseguida regresamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!